¡Sí! ¡Tengo cuatro máquinas de bolas de chicles! ¡Una máquina gigante de bolas de chicles! ¡Oye! ¿Dónde lo sacaste? ¡Allí en la tienda! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Tía! ¡Quiero una máquina gigante de bolas! Vale, pero primero debes recoger tus juguetes. Vale. ¡Tía! ¡Recogí todo! ¡Buen trabajo! ¡Compremos la máquina de bolas de chicles! ¡Guay! ¡Qué guay! ¡Guau! ¡Tienes una máquina gigante de bolas de chicles! ¡Uy! ¡Ya la vendimos! ¿Y qué tal estos? Vale. ¿Y me das más chicles? ¡Claro! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Guay! ¡Adiós! ¡Azul! ¡Wow! ¡Tío! ¡Puedo jugar con eso! ¡No! ¡Lo voy a vender! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Tío está vendiendo la máquina gigante de bolas de chicles! ¡Me lo compras! ¡Sí! Pero primero debes terminar tus deberes. ¡Rosa, rojo, amarillo, verde, azul! ¡Genial! ¡Terminamos de deberes! ¡Guau! ¿De qué color es tu vestido? ¡Rosa! ¡Buen trabajo! ¡Compremos la máquina gigante de bolas de chicles! ¡Sí! ¡Guau! ¿Lo vas a vender? ¡Sí! ¡Quiero venderlo! ¿Quieres comprarlo? ¡Sí! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Guau! ¡Guau! ¿Cuánto cuesta? ¡Un dólar! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Toma, Jani! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Uno más, por favor! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Uno más, por favor! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más, por favor! ¡Uno más, por favor! ¡Uno más, por favor! ¡Oh, no! ¿Dónde está nuestro dinero, Jani? ¡Sin dinero no hay gumballs! Quisiera que tuviéramos la máquina de gumballs. ¡Sí! ¡Podemos! ¿De qué hablas? ¡Jani, hagámoslo! ¡Ok! ¡Sí! ¡Jani, hagámoslo! ¡Jani, hagámoslo! ¡Jani! ¡Jani, hagámoslo! ¡Uno más, guapa! ¡Sí! ¡Jani, hagámoslo! ¡Vamos, jani! ¡Ah! Chani, Chani, ven Ven ¿Dónde está la máquina de Gumballs? ¡Muchos Gumballs! ¿Ah? ¡Ima, Ima! ¡Achú! Lo siento, Liam Solo queremos jugar con esta máquina ¿Quieren jugar? ¡Síganme! ¡Ok! Aquí tienen ¿Para qué? Para limpiar Ok ¡Liam! ¡Ya terminamos! ¡Mira! ¡Buen trabajo, chicas! ¿Podemos tomar unos? ¡Liam! ¡Te lo dije! ¡Sin dinero! ¡No hay Gumballs! ¿Quieren comprar Gumballs? ¿No es la tienda de Liam? ¿Qué? ¡No, chicas! ¡Miren! ¡Liam! ¡Sí, Tío Sam! ¡Mentir es malo! ¡Castigado! Ok, Tío Sam ¡Les invito a los Gumballs porque limpiaron mi tienda! ¡Sí! ¡Bien! ¡Wow! ¡Goma de mascar! ¡Hola, Tío Mike! ¡Hola! ¿Cuánto cuesta? No, no quiero dinero por Goma de mascar ¡Ah! ¿Cómo puedo comprar entonces? ¡Puedes cambiarlos por frutas! ¡Mira! Goma de mascar... ¡Frutas! ¡Ah! ¡Volveré después, Tío Mike! ¡Árbol de manzanas! ¡Oh! ¡Tío Mike! ¡Tío Mike! ¿Sí? ¡Tengo manzanas! ¡Mira! ¡Genial! ¡Amo las manzanas! ¡Tómalas! ¡Gracias! ¿Puedo tomar una goma de máscara ahora? ¡Ah! ¡Por supuesto! ¡Aquí tienes! ¡Oh! ¡Tío Mike! ¿Algún problema, Gianni? ¿Puedo cambiarlo por el naranja? ¡No, Gianni! ¡Porque la manzana es roja! ¡Oh! ¿Qué quieres decir, Tío Mike? Si quieres el naranja, consigue una fruta del mismo color ¿Qué fruta tiene el color naranja? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un naranjo! ¡Tomemos unas! ¡Es demasiado alto! ¡Ah! ¡Espera, Gianni! ¿Qué pasa, Tío DJ? Los niños no deben subirse a la silla. Pueden caerse a la piscina. ¿En serio? ¡Sí! ¡Es muy peligroso! ¡Pero realmente necesito naranjas! ¡Tranquila! ¡Yo puedo ayudarte! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Aquí tienes! ¡Guau! ¡Gracias, Tío DJ! ¡De nada! ¡Pero nunca debes subirte a la silla! ¡Ok! ¡Bye! ¡Tío Mike! ¡Tío Mike! ¡Yo traje los naranjos! ¡Aquí tienes! ¡Muy bien, Gianni! ¡Aquí tienes! ¡Gracias, Tío Mike! ¡Guau! ¡Tío Mike! ¡Tío Mike! ¿Qué hago para que me des toda la máquina? ¡Consigue todas las frutas que existan! ¡Ah! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Qué pasó, Gianni? ¿Puedo tomar algunas frutas de tu jardín? ¡No lo creo, Gianni! ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué no han crecido, Gianni? ¡Mira! ¡Oh! ¡Son muy pequeños! ¡Aún no crecen! ¿Ahora qué puedo hacer? ¡Sólo ponles agua y empezarán a crecer! ¿De verdad, abuelo? ¿Puedo hacerlo? ¡Sí, por favor! ¡Buen trabajo, Gianni! ¡Ya terminé, abuelo! ¿Ahora qué debo hacer? ¡Sólo tienes que esperar un poco! ¡Está bien! ¡Oye, Gianni! ¡Mira! ¡Guau! ¡Guau! ¡Todas crecieron! ¡Abuelo, abuelo! ¡Seguro! ¿Puedo tomar las frutas ahora? ¡Seguro, Gianni! ¡Gracias! ¡Terminé! ¡Bye, abuelo! ¡Bye! ¡Tío Mike! ¡Tío Mike! ¡Tengo frutas siguientes para ti! ¡Mira! ¡Guau! ¡Muchas frutas! ¿Entonces puedo llevarme la máquina ahora? ¡Seguro! ¡Es para ti! ¡Sí! ¡Por fin tengo la máquina de goma de mascar, chicos! ¡Bye! ¡Guau! ¡Es mi nueva máquina de dulces, Emma! ¡Genial! ¡Puedo comer uno, por favor! ¡Ok! ¡Solo uno! ¡Gracias! ¡Asombroso! ¡Aquí tienes, Emma! ¿Ah? ¿Qué pasa, Emma? ¡Solo pediste uno! ¡Ok! ¡Sabe rico! ¡Sí! ¡Mis dulces son los mejores! ¡Otro, por favor! ¡Uno más! ¡No es bueno comer muchos dulces! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Solo si ganas uno de mis retos! ¡Tarán! ¡Esto es muy divertido! ¡Solo tienes que dar al centro y ganas el juego! ¡Ok! ¡Mi turno! ¡Suerte, Emma! ¡Hay mucho viento aquí! ¡Hagamos esto! ¡Guau! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Solo fue suerte, Emma! Tío, ¿puedo comer otro dulce? ¡Ok! ¡Uno de estos, por favor! ¡Espera! ¿En lugar de un dulce, qué tal una manzana? ¿O algo de leche? ¡Comer muchos dulces no es bueno, Emma! ¡No! ¡Estoy bien! ¿Ya puedo comer mi dulce? ¡Ok! ¡Guau! ¡Aquí tienes! ¡Guau! ¿Gané todo esto? ¡No, Emma! ¡Solo uno! ¡Ok! Está rico, pero ¿puedo comer otro, por favor? ¡No, Emma! ¿Qué tal una manzana? ¡No! ¡No quiero manzanas! ¡Quiero un dulce! ¡Pero comer manzana está bien, Emma! ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¡Mmm! ¡Dulce! ¡Ok! ¡Ok! ¡Solo si ganas el próximo reto! ¡Amm! ¡Ahora soy fuerte! ¡Te voy a mostrar! ¡Mi turno! ¡Cinco veces! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gané! ¿Puedo comerme mis dulces? ¡Ok! ¡Quiero este, por favor! ¡Ok! ¡Guau! ¡Dos! ¡No, no, no! ¡Solo puedes comer uno! ¡Ok! ¡Está muy rico! ¡Pero quiero más! ¡Basta de dulces! ¡Toma leche! ¡Eso te hace bien! ¡Genial! ¡Au! ¿Qué sucede, Emma? ¡Nada! ¿Puedo comer más dulces? ¿Dulces? ¡Mmm! ¡Si ganas otro juego, Emma! ¡Ok! ¡Pero si gano, pruebo todos los de la máquina! ¡Ya comí una manzana y tomé leche! ¡Soy súper fuerte! ¡Ok, Emma! ¡Vamos! ¡Estoy lista! ¡Mmm! ¡Sí! ¡El poder de la manzana y de la leche! ¡Ja! ¡Oh, oh! ¡Me duele un diente! ¡Tu turno, Emma! ¡Ok! ¡Au! ¡Me duele el diente! ¡Pero yo ganaré! ¡Au! ¡Oh! ¡Creo que yo gané! ¡Sí, tío! ¡Ganaste! ¡Pero me duelen los dientes! ¡Mira! ¡Te lo dije, Emma! ¡No es bueno comer muchos dulces! ¿Qué podemos hacer? ¡Ahora tenemos que ir al dentista, Emma! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa, chicos? ¡Sí! ¡Ah, ya veo! ¡Ven, siéntate aquí! ¡Muy bien, Emma! ¡Terminamos! ¡Gracias, dentista! ¡No hay problema! ¡No comas muchos dulces! ¡Ok! ¡La leche y las manzanas son mejores que los dulces! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yeah! ¡Bye! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Emma Names! ¡Asombroso! ¡Guau! ¡Oh, refresco! ¡Hola! ¡Oye! ¡Deja los dulces! ¡Primero limpia tu cuarto! ¡Ok! ¡Ok! ¡Wendy, limpia bien tu cuarto! ¡Ok, tío Sam! ¡Perfecto! ¡Tío Sam, tío Sam! ¿Terminé? ¡Sí! ¡Ok! ¡Buen trabajo! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Bye! ¿De dónde sacaste esos dulces, Wendy? ¡Tío Sam, me los dio! ¡No! ¡Si quieres dulces, limpia la cocina! ¡Ok, tío Sam! ¡Oso! ¡Esto no está limpio! ¡Tío Sam, terminé! ¡Muy bien! ¡Aquí tienes! ¡Gracias, tío Sam! ¡Bye! ¡Bye! ¡Oh, no! ¡Más dulces! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Queremos más dulces! ¡Más! ¡Limpien más! ¡Ok! ¡Terminamos! ¡No, no es cierto! ¡Upsi! ¡Terminamos! ¡Aquí tienen! ¡Este es tuyo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bye! ¡Refresco! ¡Queremos refresco! ¿Quieren soda? ¡Hagan su tarea! ¡Ok! ¿Ya terminaron, chicos? ¡Sí! ¡Déjenme ver! ¡Déjenme ver! ¡Sus respuestas están mal, chicos! ¡Lo van a hacer otra vez! ¡Ok! ¡Terminamos, tío Sam! ¡Déjenme ver! ¡Déjenme ver! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Vamos por sus sodas! ¡Sí! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Y tú quieres Sprite! ¡Oso! ¡Gracias, tío! ¡Salud! ¡Bye! ¡Hasta chicle! ¡Tío Sam! ¿Puedo comer una? Alguien robó los chicles de la máquina de chicles Alguien robó los chicles de la máquina de chicles ¿Y quién fue? No lo sé Es hora de que encuentres al ladrón ¿Quién robó los chicles de la máquina de chicles? ¿Quién robó los chicles de la máquina de chicles? ¿Quién robó los chicles de la máquina de chicles? Robaste los chicles de la máquina de chicles ¿Quién, yo? Sí, tú Yo no ¿Entonces quién? ¿Quién robó los chicles de la máquina de chicles? ¿Quién robó los chicles de la máquina de chicles? Esta es diferente Lo siento, Wendy ¿Dónde está la mía? No te preocupes, tío Sam Te voy a ayudar ¡Guau! ¡Gracias! ¡Sí, vamos! ¡Ok! ¿Quién robó los chicles de la máquina de chicles? Robaste los chicles de la máquina de chicles ¿Quién, yo? Sí, tú Yo no ¿Entonces quién? No sé, tío Sam Pero esta es mi máquina de dulces ¿Quién robó los chicles de la máquina de chicles? No, esto es triste, tío Sam Sigamos buscando ¿Quién robó los chicles de la máquina de chicles? ¡Ajá! Robaste los chicles de la máquina de chicles Sé que robaste los chicles de la máquina de chicles ¿Quién, yo? Sí, tú De acuerdo Sí, fui yo Robaste los chicles de la máquina de chicles Sí, robaste los chicles de la máquina de chicles ¿Ves, tío Sam? ¡Ella lo hizo! Lo siento, tío Sam Tomar cosas sin permiso es malo Ahora lo sé, tío Sam Está bien Oye, ¿quieres unos chicles? Sí, tío Sam Sí, compartamos Recuerden compartir es bueno ¡Bye!